Muy buenas animales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar mi planificación entera, full de We Go Gym. Por primera vez voy a hacer una planificación entera con el geririo de gimnasio y en el vídeo de hoy enseñaré y hablaré sobre mi primera rutina de tren inferior, mi asignatura pendiente con la calistenia, sobre la parte trasera del tren inferior, la cadena posterior. Espero que os guste, es mi punto débil y por eso vamos a empezar con ello. La verdad que en el parque no me motivaba mucho el hecho de entrenar pierna debido a que no había casi recursos para ello y aquí en el gimnasio hay muchas más alternativas que están muy interesantes para poder trabajarla y yo creo que esta serie de rutinas van a estar muy pero que muy guapas porque ya os digo, es algo que tengo que mejorar, tengo margen de mejora, no como en otros grupos musculares como por ejemplo el pectoral así que puede estar muy guay esta nueva transformación. Y en la parte 2 os enseñaré el entrenamiento pero enfocado en el cuádriceps, en la parte delantera del tren inferior. Y el objetivo principal, ya lo sabéis todos, es la hipertrofia porque quiero hacer un periodo de bodybuilding así que vamos con ello a que crezcan y se fortalezcan las piernas y la intención de este tipo de vídeos es que podáis aprender a la vez que yo lo hago y os podáis evitar algunos errores que me hayan podido surgir a mí en este proceso. Os dejo aquí mi base sobre cómo están mis piernas. Vamos a callar la boca de todas aquellas personas que decían, ah muy fuerte el tren superior. Pero ¿y las piernas? Las piernas van a estar mejor que nunca y lo vais a ver. Vale, animal y ya estamos en el nuevo gimnasio. Fijaros, esta es la sala convencional que es una locura. Está como muy modernizado, tiene luces LED, espejo gigante. La llaman la sala de posing y creo que es de los mejores de Madrid, sinceramente. Si no, en otro vídeo ya os hago review del gimnasio. Vamos con el primero de los 5 ejercicios que van a derrotar a la antigua versión del oso palesténico y la va a transformar en una nueva versión. El primer ejercicio es el peso muerto rumano con barra. Esto es algo que pasa a alguien que es principiante con los straps. Es que no termino de adaptarme al agarre. Cuando son 110 kilos pues cuesta. Me van los straps, tengo que ser capaz de atarlos mejor a la barra y a ver si tiramos 130 kilos por ahí a una buena marca de repeticiones. 8 estaría bien, una en recámara. Un ejercicio que está enfocado en glúteos, isquios, pero no solo esos, sino también vamos a trabajar otros como puede ser el trapecio, los músculos de la columna vertebral y antebrazo. Pero, ¿qué pasa? Antebrazo va a depender de si usamos straps o no lo usamos. Si queremos añadirle más demandas al antebrazo, no usaremos straps. Si queremos disminuir las demandas del antebrazo, usaremos straps. ¿Qué son straps? Estas shit son straps. Y su función es la de agarrar cualquier superficie con mayor solidez. Vas a demandar menos trabajo del antebrazo y vas a mover más kilos. No lo recomendaría usar en todos los ejercicios, pero sí en los más globales en los que quieras mover mucho peso. Se pone de esta forma, que yo lo desconocía. O sea, a mí me vinieron así en el decathlon, pero luego se me deshicieron y dije, ¿eh? Yo no he comprado esto. Pero sí, simplemente es que tienes que pasar esto por aquí y ya te lo pones desde aquí. Esta banda es la que enroscas sobre la barra o lo que sea para hacer presión y después sujetando la misma banda te agarras el peso. En el segundo ejercicio hice un curl femoral, pero en vez de estar tumbado o sentado de pie. Máquina que no haya visto en mi vida. Me pareció muy top. Además que es unilateral. Empiezas por una pierna y después la otra. Puedes variar el peso de un lado y del otro. Algo a comentar es que vamos a trabajar el femoral. El femoral es algo más analítico que en el ejercicio anterior. El femoral son tres grupos musculares. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps. Este de aquí no. El femoral. Al ser más analítico lo aislamos más. Al aislarlo más nos vamos a concentrar en desarrollar esa zona mucho más que con el ejercicio anterior. Me pareció muy top el hecho de que tuviera discos en vez de placas. Tengo una descompensación en el lado derecho y es que hice menos repeticiones con este que con el izquierdo. Es algo que puedo trabajar, debería trabajar y poner el foco en darle más caña. Y lo descubrí pues haciendo este ejercicio el otro día. Y el tercer ejercicio no lo tenía previsto, pero dadas las circunstancias no podía usar la máquina de hip-frags. No había chance para mis guerreros mexicanos. Así que tuve que ponerme a hacer soleo. Sobre todo para mostraros la máquina que no la había visto nunca. Y trata de hacer una flexión plantar. El gesto que haces para trabajar el gemelo. Ponerte de puntillas. Pero estando sentado, entonces al estar con las rodillas flexionadas vas a concentrar más el trabajo en el soleo. Que es este músculo que estáis viendo por debajo del gemelo. Que no se suele conocer, pero si ya has hecho tus series del ejercicio top de gemelo, por ejemplo, con barra. O tu peso corporal simplemente sin material. Le puedes añadir este en el que no lo vas a trabajar tanto y vas a aislar más el soleo. Entonces el cuarto ejercicio ya es el hip thrust en máquina. Hip thrust con máquina, vamos allá. No hubo chance. El gimnasio cerraba a 30 minutos y no lo pudimos meter antes. Con unos amigos también, por eso digo lo pudimos meter. Este tampoco lo había visto nunca. Sé que cada vez hay más máquinas en gimnasios. La verdad que no lo he visto en ningún lado. Y es curioso. El glúteo, el muy específico de glúteo. Cuando acabas con un dolor de culo. Cuando acabas de hacer una serie bien cerca del fallo. Impresionante. Así no tienes que darle tanta importancia a la estabilidad. Os lo recomiendo porque al no tener que sujetar una barra en comparación a ese ejercicio. No vais a centraros en la estabilidad y no vais a demandar energía en que la barra esté estable. Continuamos por donde lo dejé. Hace días que grabé lo anterior. Pero no lo he retomado hasta hoy. Así que continuamos con el curl femoral sentado. Ejercicio en máquina que es distinto a lo anterior. Esta vez vamos a ejercer más fuerza porque lo hacemos con las dos piernas juntas. Y desde una posición de flexión de cadera. Así que es importante que os apuntéis los pesos. Yo en mi caso me lo apunto en el móvil. Y de esta forma cumplo con el principio del entrenamiento fundamental para progresar. El de sobrecarga progresiva. Que consiste en ir aumentando poco a poco el peso que vas moviendo en todos los ejercicios. Por eso me voy apuntando el peso de todos para cuando llegue al entreno saber qué peso tengo que mover ese día. Básicamente no lo planifico mucho. Pero me pongo un peso y a la semana que viene intento incrementarlo un poquito aunque sea. O si no hacerme más repeticiones, hacer más series. Pero aumentar, añadirle algo de más para poder progresar. Y ya por último tuve unas agujetas brutales el día de después. O sea los temorales más tensos que tú en selectividad. Para que os hagáis una idea. Pero os tengo que decir que esa no fue ni de lejos. La rutina más dura hasta ahora. La más intensa fue la de la parte anterior de la pierna. No sé si estáis listos para esa rutina. Pero hasta ahora ha sido de las peores. De las más sufridas. Así que pronto os la enseñaré. Si dejáis muchos likes y comentarios. Os la dejo enseguida. Instantáneo. Un saludo chavales. Y a tumbar las barras. Un saludo chavales. Gracias.